Cariño, no me trates como a un niño De tratarme de algún modo, trátame como a un langostiño Trátame como a una gamba, verás que eso me mola No me comas la cabeza, cómeme la cola Cariño, yo soy de cerca del niño Eso no tiene importancia, podría haber sido de Huelva En vez de darte marisco, te daría perva En vez de comerte todia, comería huevas Cariño, puedes hacerme un aliño También puedes rociarme con un vasito de viño Puedes hacerme con ajo o hacerme con cebolla Puedes comerme en el plato o comerme en la olla Cariño, no me trates como a un niño De tratarme de algún modo, trátame como a un langostiño Trátame como a una gamba, verás que eso me mola No me comas la cabeza, cómeme la cola Y cómeme la cola ¡Eh! ¡Cómeme la cola! Y cómeme la cola ¡Eh, Pablito! ¿A qué? ¡Haz dos pista! ¡Haz dos pista! Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente.